bueno muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en modo historia de vuelta por lo que esto es algo cortico pero bueno que dice el nombre del equipo vamos a ponerle no es pero un chico así la que dice aunque le vamos a poner esto así seleccionar escudo bueno mi personaje ya lo cree buscar un escudito un escudito un escudito bien bonito o sea me parece el escudito de gales vamos a ponerlo a avanzar y cancha local en nueva york buenos aires buenos aires y vamos a empezar eso la verdad es que me toca a mí quitarle la música del volta así que si se ve un poquito mal o algo es porque me van a dejar copyright pero bueno juega tu manera elige bueno esto lo sabemos a ver jugar equipo equipamiento ok ya el de la mitad soy yo es en mi personaje el debut disfrute la experiencia de vuelta bueno ya estamos ahí saber que nos depara esto porque bueno lo que he visto por ahí se ve que está muy muy bueno la verdad entonces vamos a ver que nos depara bien 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 y empezamos ya, ok manejo a todos, bueno no les voy a dejar todo el partido porque pues ya saben no se demora mucho entonces ya saben muchachos, este es el mejor de 5, el que no buena 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 que cosa de la vida y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si ganamos porque creo que la dificultad va aumentando cada vez más. Así que pues les voy dejando los goles. Buena. Vamos. Buena ahí. Buena. Buena. Aún tienes el topo. Un carro perdido. Che. Bien otra vez KK. Sí. competencia de tiros Música Bueno, me toca a mí. Nos vemos. Che, me toca a él. ¿Estás bien? Sí, lo tienes. Muy bien. Ya, ¿cuántas son? Verga, voy ganando o voy perdiendo. Voy ganando, creo. Sí, creo que gané. Creo que gané. Sí, gané bien. Vamos a continuar. Claro que te estoy divirtiendo. Es como obvio, ¿no? Ahora es su turno. Vamos, vamos, vamos. A ver si este sí es un poquito más difícil. Aunque bueno, el primero a mí me pareció súper difícil. Gol, buena. Buena y buena. El quinto, bien. No quiero que termine nunca. Ojalá. Este es impresionario. Pues es obvio, ¿no? Dubái. Que sea el capitán. Bueno, creo que es el último partido. Vamos a ver si lo ganamos. A ver si pasamos ya esto. Vamos a ver. Ojalá sea un poquito... Uy, qué gol. Dios. Bien ahí. Buena. A ver qué sale en esta historia. Salimos esta noche. Uy, ya lo invitaron a cenar. Ok. Ok. Bueno, pues... Beatriz, Kakai, Kot... Yo no sé qué. Ok. 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 Oh, wow. ¡Sí, eso sería increíble! Siniel, pero ¿cómo pagaríamos un viaje por el mundo para arretar a otros equipos? ¿Y si me la juego con ustedes? ¿Por qué lo haría eso? Ni me dice, trata de buscar el ángulo perfecto, el trato perfecto, pero esto es... Esto es un humor, es divertido. Si van a Dubai, pueden devolverme el dinero. Ok, se los voy a llevar para Dubai y luego lo pagan ellos. Ok, eso va bueno, eso va bueno. Ok, no cambiaron la cinemática del avión. Ok, ¿esto qué es? Sao Paulo. Hola. Oh, Elisa. Ok. Ganamos partidos. Ok, tenemos que ganar en Milán, en Sidney, París y luego en Dubai. O sea que si pasamos todo eso podemos... Ok, ok. Bueno muchachos, vamos a dejar acá el modo historia. Ya saben, pues en el próximo capítulo ya jugamos Milán y luego en el tercero es Inde y todo eso. Pero bueno, espero les haya gustado, espero que se suscriban, like y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.